Bienvenido, lo invitamos a efectuar un breve recorrido por Frisbee, su historia, su filosofía y su ambiente de trabajo. Frisbee fue creada y ha sido dirigida con espíritu progresista, con la convicción de llegar a ser grande y a ser grandes a los que trabajamos en ella. Desde el comienzo, sus fundadores, Alfredo Hoyos Masuera y Liliana Restrepo de Hoyos, le imprimieron a la empresa creatividad y entusiasmo, logrando a través de los años consolidar una organización que hoy es orgullo de la región y cuyas perspectivas a nivel nacional son muy promisorias. La filosofía corporativa de Frisbee limitada tiene una orientación de avanzada. Está planteada desde los más altos valores éticos, como el bien, la justicia, el orden, la cooperación, la integración. Tales valores forman parte esencial de sus objetivos que se han formulado en diferentes campos como las utilidades, la gente, los clientes, la administración, el crecimiento y la ciudadanía. La empresa pretende obtener las utilidades necesarias que le permitan satisfacer las expectativas de crecimiento y desarrollo para lograr sus objetivos. Esto lo obtiene gracias a su gente, los colaboradores Frisbee, quienes comparten con ella el éxito a todos los niveles, el personal, el organizacional y el social. La empresa cree en su gente y procura brindarles mejores condiciones de trabajo con el fin de llegar a la eficiencia, tanto en el aspecto de las relaciones como en el de la ejecución de tareas. La empresa sabe que a los clientes hay que garantizarles un alto grado de calidad, servicio, rapidez y limpieza para obtener su satisfacción. Frisbee sostiene que su personal administrativo debe tener una mentalidad clara, abierta y progresista, en la que la eficiencia, la iniciativa y la creatividad sean factores decisivos para la consecución de sus metas y objetivos. La empresa piensa que debe crecer y llegar a un cubrimiento nacional, siempre y cuando se tenga una excelente infraestructura organizacional, buena participación administrativa y técnica que respalde el funcionamiento de los nuevos almacenes. Frisbee se interesa profundamente por su entorno socioeconómico, la comunidad. Para ella diseña de manera permanente planes de colaboración para beneficio colectivo. La compañía se fundó el 18 de junio de 1977 en un local ubicado en el Parque del Lago en la ciudad de Pereira. Se inició con una pequeña pizzería heladería que pronto se vio precisada a ampliar sus instalaciones por la gran acogida brindada por el mercado. Después de algunos estudios, sus fundadores introdujeron el pollo frito, producto con tecnología norteamericana, el cual entró a enriquecer el menú, brindando una alternativa para los habituales clientes, hasta ese momento consumidores de pizza. El notable crecimiento de Frisbee ha propiciado el desarrollo de la industria avícola de la región, la cual aumentó su producción para abastecer a la empresa de su materia prima básica, el pollo. En la planta de producción, trabajamos en el mejoramiento de productos. Con materia prima fresca y natural, producimos todas las salsas necesarias para la combinación de los helados y las pizzas, y realizamos el proceso especializado del pollo. Especialistas americanos y europeos, año tras año, han brindado asesoría a la empresa, y gracias a ella, Frisbee, ha logrado el mejoramiento de fórmulas y desarrollado una infraestructura que le permite garantizar la óptima calidad de sus productos. En septiembre de 1978, abrió sus puertas al público el Almacén de Armenia, ciudad que cuenta con una de las más grandes y modernas sedes de la organización. Posteriormente, en enero de 1979, se estableció el Almacén de Cartago. En julio de 1980, se abrió el Almacén Frisbee de Manizales, y en septiembre de 1986, el moderno Almacén del Parque La Libertad en Pereira. En los almacenes Frisbee, el espacio ha sido utilizado en su total capacidad, atendiendo grupos familiares, gente joven, niños, estudiantes, ejecutivos, parejas, todos ellos conforman nuestra clientela. Ellos son los reyes, y el principal eslabón en la jerarquía de la organización. En un comienzo, el menú Frisbee estuvo conformado por las suculentas pizzas y los deliciosos helados, respaldados por la marca y la calidad Mimos. A través de los años, nuestro menú fue complementado con nuevos productos como la variedad de cremosas y heladitas ensaladas, y el tostadito, jugoso y delicioso pollo frito. Nadie lo hace como Frisbee lo hace, pollo frito Frisbee. Pero Frisbee no sólo se interesa por producir, a la empresa le preocupa vincularse con las causas sociales, culturales y deportivas de las ciudades en las que está presente. Es así como año tras año, desde 1984, viene desarrollando una labor cultural a través de ediciones en series sobre fábulas e hitos históricos, con un contenido didáctico que encanta a los niños. La labor cultural de Frisbee ha merecido el elogio tanto de los estamentos educativos como de las máximas autoridades de la nación, destacándose con este trabajo por su función social educativa como caso único en la industria de restaurantes del país. La historia continúa. Son varios los proyectos en preparación. Se tienen unas metas definidas y se trabaja en todos los campos para llegar a ellas. Buscamos, ante todo, mejorar la calidad de vida de nuestra gente, la gente de Frisbee. Por eso contamos con diferentes actividades de capacitación, en donde nuestros colaboradores se preparan y actualizan en los diferentes temas que van a permitir su desarrollo en busca de la excelencia. En estos cursos y talleres de capacitación, buscamos una mayor y mejor integración de nuestros colaboradores, a través de actividades de recreación y descanso, por medio de eventos, donde es posible crear el espíritu de una gran familia, el espíritu de la gente de Frisbee. También nos preocupa su bienestar. Aquellos problemas, ya sean familiares o laborales, en los que la empresa puede significar una ayuda. Esa es nuestra preocupación. Y continuamente, estamos buscando los instrumentos y programando los eventos que permitan su solución. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Todos disfrutan, además, de las bondades del Fondo de Empleados y de todos los servicios normales de la Caja de Compensación Familiar. Somos un equipo poderoso, humano, que busca siempre mejorar la calidad de vida con base en los principios de honestidad, respeto y unión de fuerzas, mirando hacia un mismo objetivo. Queremos que el desempeño de nuestras labores refleje el cumplimiento cabal de nuestro lema Calidad, Servicio, Rapidez y Limpieza Nadie lo hace como Frisby lo hace Es el lema que expresa en palabras nuestra filosofía Pero no es sólo una frase, sino una realidad Es un lema al que siempre se le ha hecho honor con estudio Trabajo, dedicación e innovación Esta es Frisby Una empresa que crece con la gente Consciente de lo mucho que queda por hacer Y con una fe infinita en el país y en su futuro Nadie lo hace como Frisby lo hace Pollo frito Frisby ¡Gracias! ¡Gracias!